Fuimos nuevamente a Baní, donde hay varias de las víctimas que murieron en el accidente que llevaba un camión, varios inmigrantes, más de 100 inmigrantes, que tenían como destino los Estados Unidos y ayer había una especie de velorio sin cuerpo en muchas de estas casas, los familiares devastados, llorando, todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dado una cifra oficial lo que han contado algunos de los familiares de la víctima según las personas que le comentaron que se iban a embarcar en este viaje, son testimonios dolorosos en el que por ejemplo uno de los que se embarcó en este viaje y que falleció, le decía a su esposa antes de ayer, antes de la tragedia que la amaba, hace tres días ya, antes de la tragedia que la amaba, le dijo a uno de sus hijos que cuida a sus hermanos y todos estos testimonios que son desgarradores pudimos recoger nosotros ayer en Baní, todavía las autoridades no han dado una cifra oficial, lamentablemente hay varios de Baní, de Montecristi y hay especulaciones hasta el momento de que había unos 20 dominicanos entre los más de 50 fallecidos y que de estos dominicanos 7 fallecieron y que al menos 13 están recibiendo atenciones médicas en México, todavía no hay una cifra oficial, pero vamos a escuchar los familiares de algunas de las víctimas. Es una familia destrozada, mi madre está destrozada, que fue quien lo crió desde chiquito, es un destino muy fuerte porque el país de él también, el país de él hace 20 años que se perdió en el mal, el padre del muerto, hermano mío, Junior Soto. Yo lo que he suelto es que ya que sabemos que él está ya fallecido, que por lo menos el gobierno con su cancillería que hagan los trámites lo más pronto posible porque yo sé que en México se lleva un proceso. Lamentamos mucho esta tragedia, un joven que vivió toda su vida aquí, siempre estuvo en esta casa, rodeado de sus tíos, de su abuela inconsolable, es una pérdida que le costará mucho a ella recuperarse. Rosa, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja desde que ocurrió esta tragedia para traer a la República Dominicana, tanto a Baní como a Montecristi, a los dominicanos que fallecieron en este lamentable accidente, es decir, que hay que esperar a ver si en los próximos días llegan a territorio nacional estas víctimas dominicanas, pero de que es muy lamentable, es muy lamentable y todavía, Rosa, seguimos los dominicanos con la esperanza de que es mejor en cualquier otra tierra que en nuestro territorio nacional. Bueno, y la cantidad de dinero que se invierte en estos viajes, yo creo que también nuestros gobernantes son culpables porque no han creado un ambiente propicio para que cada ciudadano pueda desarrollarse, es una pena, es un drama. Miren cómo narra ese tío de uno de los fallecidos, que su hermano, o sea, el papá de la hoy víctima, también murió tratando de buscar una mejor vida cuando emprendió un viaje en Yola. O sea, una tragedia familiar que hace unos años los sacudió a ellos, vuelve como una especie de déjà vu, con el mismo interés de buscar mejor vida a sacudir a esa familia. Testimonios que son dolorosos, desgarradores, ojalá, y lo pensemos dos veces antes de embarcarnos en viajes ilegales, qué pena, qué dolor que tengamos que seguir viendo de manera irregular a estos dominicanos perder la vida porque perdieron las esperanzas totalmente en esta media isla.